Como en cualquier saga cinematográfica, novelística y de videojuegos que tenga una trayectoria sobradamente grande y cuyos artífices no tengan problema en eso de recibir dinero, la línea principal de historias se suelen quedar algo cojas. Star Wars es un ejemplo y ya cuenta con más trilogías, spin-offs y muchos productos paralelos. Y Assassin's Creed entra en este grupo. Desde el lanzamiento de su primer videojuego en el 2007, Ubisoft ha lanzado 10 juegos, una película, 15 líneas de cómics y 17 libros, entre ellos una enciclopedia y también, por supuesto, art books. A muchos se les habrá hecho cuesta arriba conseguir conocer todos estos entresijos de esta saga que únicamente tiene 11 años, pero ya tiene una larga impronta, por lo menos en la cultura del siglo XXI. Así que aquí os dejamos ordenados cronológicamente atendiendo a los eventos que en ellos ocurren y si son necesarios o no para la historia. En primer lugar podemos destacar Assassin's Creed Odyssey, la novelización oficial, que es básicamente la protagonista, Cassandra, y viene a contar todos los acontecimientos desarrollados en el propio videojuego de una manera bastante similar, pero tienen bastante buena crítica. Por otro lado tenemos Assassin's Creed Origins, Desert Oath, el juramento del desierto. Salió a la venta en octubre del mismo año que el videojuego, con el mismo nombre que el videojuego. Y como veremos en el resto de novelas alejadas de la época histórica en la que se sabe mover, nos lleva a Egipto del 70 a.C., 20 años antes de que Bayek comenzara su venganza con el faraón Ptolomeo XIII. ¿Es necesaria? Pues depende, esta novela no es más que una precuela y quizá para el más curioso que quiere saber cómo y por qué los meyai eran una élite extinta, en el transcurso del juego puede estar bien, pero sabe a poco, como la anterior también, que es básicamente la novelización de la trama jugada. Assassin's Creed, la cruzada secreta. La historia de esta novela es curiosa. Fue lanzada en el 2011 en Estados Unidos y poco más tarde en el resto de los países. Supone un popurrí de historias de Altair en el que inició la saga de videojuegos. Ubisoft pensaría que su spin-off, plotlines y los breves fragmentos del personaje Assassin's Creed Revelations serían difíciles de asimilar para el jugador, así que lanzó esta novela. Y estamos desde el punto de vista de Niccolo Polo, personaje de Assassin's Creed Revelations. ¿Es necesaria? Pues la verdad es que, si te gusta la saga, sí, puesto que aglutina en una novela todas las aventuras de Altair sin tener que recurrir a los videojuegos. También tenemos la trilogía Ezio, The Assassin's Creed, Renaissance, La Hermandad y Revelations. Para muchos, el asesino más querido y respetado a toda la franquicia, Ezio, nos llegó al corazón de muchos con esa actitud chulesca digna de un noble florentino en la Italia del Renacimiento. Este ha sido el personaje que mayor relevancia ha tenido en los 11 años de la franquicia y es el que más veces ha aparecido en un videojuego. Muchos defienden que con la trilogía de Ezio murió la esencia de esta saga, pero está claro que Ubisoft no va a parar de expandirla. Estas tres novelas adaptan de principio a fin los eventos acontecidos en los videojuegos. Suponen el patio de juego de Baldwin con pinceladas propias a modo de curiosidades de la época. E incluso se atrevió a cambiar algunos acontecimientos menores, incluir personajes y nuevo equipo. ¿Es necesaria? No, porque volvemos a lo mismo. Es una adaptación de los videojuegos sin salirse de la línea marcada. También tenemos la dublogía de Assassin's Creed, Black Flag y The Lost Journal. La precuela de Assassin's Creed 3 que llegó a videojuego y libro el mismo año, según muchos, pues es más o menos interesante. Black Flag es el título de los más divertidos de la saga, pero alejado completamente de la esencia de la saga. Centrándonos en la novela, no es nada que el jugador no haya visto en el videojuego. Baldwin se vuelve a mover tímidamente fuera de su zona de confort, decidiendo introducir poco de su propia cosecha entre las páginas. Por otra parte, la de Black Bird, The Lost Journal, es una novela típica de la saga, casi como un videojuego aparte. Es un diario ilustrado de las aventuras de Edward Kenway y Barba Negra. Así que depende si es necesaria o no. No, depende de ti. Al igual que el juramento del destierro antes mencionado, la segunda novela, narrada por Barba Negra, supone ir un más allá en cuanto a la historia del videojuego. Sin embargo, tampoco descubre mucho. También tenemos Assassin's Creed renegado. Quizás su portado se engañe, pero esta novela no se centra en Connor Kenway, sino en su padre, Itham. A muchos nos sorprendió el giro que dio el videojuego en esta historia. Muchos sabíamos que Connor iba a ser el protagonista y asumíamos que Itham era su antepasado, pero no que fuera un templario. Esta es la primera novela de Baldwin que se aleja de los acontecimientos de los videojuegos. En Renegado seguimos a Itham años antes de la guerra y durante ella, ganando así protagonismo y, bueno, recibiendo también un enfoque interesante. Y sí, esta nos parece bastante necesaria para completar la saga. Este vistazo no sería único en la saga como hemos visto y veremos más adelante, pero la historia de este personaje es suficientemente interesante como para leerla como complemento al videojuego. También tenemos Assassin's Creed Unity. Este videojuego marcó un antes y un después en Ubisoft y no vemos plasmado en la saga hasta que salió Syndicate. Renegado, bueno, Baldwin da protagonismo a otro personaje del videojuego, en este caso, Elise. Gran parte de esta novela lo ocupa el diario de Elise, aunque se intercala con anotaciones de Arno y en su final tenemos un vistazo a cómo vive el protagonista del videojuego los meses posteriores al final de este. Está interesante y la recomendamos. Casi todas las novelas de este estilo lo van a ser sobre todo para callar la curiosidad innata del fan. También tenemos Assassin's Creed Underworld. En el 2012 se subió al carro de dar a otros la voz que no tenían en el juego y no se bajó. Sin embargo, y aunque esta novela abarca las aventuras previas a Yajir Mir, el asesino indio de Assassin's Creed Syndicate, hasta su primera reunión con los hermanos Fry no es nada interesante. Y no es necesaria. La historia de los hermanos Fry está bien contada en el videojuego y no hace falta profundizar más. También tenemos Abstergo Entertainment, manual del empleado. Es una novela atípica y poco interesante. Escrita por Christine Golden, autora bestsellers del New York Times. Y bastante interesada por el mundo freaky, como dejan ver sus novelas de Starcraft, Star Trek o Star Wars. Supone un compedio de notas de los trabajadores de Abstergo. Supone el paso a papel de uno de los elementos más pesados de la franquicia, el mundo presente alejado de Desmond Miles. Y sin embargo es un manual de empleados bastante aburrido y quizás su único interés sea por descubrir trapos sucios de la compañía enemiga. Pero nada más. También tenemos la trilogía Assassin's Creed Los Últimos Descendientes. Entonces, ¿dónde Baldwin no está a cargo de esta trilogía? La no participación de este autor no es de celebrar, pero supone abordar nuevos caminos completamente alejados de los videojuegos. En esta trilogía de carácter mucho más juvenil supone el primer vistazo a un personaje importante ligado a la franquicia del siglo XXI tras Desmond Miles. ¿Y es necesaria? Bueno, Los Descendientes solo se conecta directamente con Assassin's Creed Syndicate y por ello esta novela es necesaria. La muerte de Desmond Miles supuso un varapalo para los fans, puesto que era la conexión actual con sus antepasados. También tenemos Assassin's Creed Herejía. Y no tenemos todo claro si la trilogía Los Últimos Descendientes iría antes o después de esta, pero lo vamos a poner después. Es la tercera novela de Christian Golden tras Manual del Empleado y la novela oficial de la película en la saga, pero no redescubre nada. En ella seguimos a Simon Headway, miembro del Templar Inner Sanctum, el grupo mayor rango dentro de los templarios que descubre que está emparentado con Juana de Arco. ¿Y es necesaria? Bueno, depende. El vistazo medieval más allá de Altair es interesante al igual que en cómo se profundiza en este grupo, en el Inner Sanctum, grupo de que forma parte Alan Rinking, interpretado por Jeremy Irons en la cinta. Sin embargo, se centra en la maní y la consecuencia que tendrá para todos rebuscar en el pasado. Y por último, hay una novela opcional, que es la novela oficial de la película, donde se narran los acontecimientos que en la propia película ocurren. Si te gusta la película, pues te la recomendamos, pero si eres de las que no te gustó, no te lo recomendamos especialmente. En fin, recordad que esto es un vídeo perteneciente a un artículo mucho más extendido y desarrollado de la web, lascosasquenoshacenfelices.com, donde hablamos de series, cómics, videojuegos, cine, todas esas cosas que nos hacen felices. Y si nos sigues en redes sociales, pues pasarás a formar parte de los sorteos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con otro vídeo.